Abro hilo de mi relación que duró solamente una hora. Bueno yo tenía 11 años, estaba bien morrita y con mi amiga que le llamaremos Feliz Mariana. Todo comenzó porque hablaba con un vato que me tiraba la onda. Hola chiquistriquis. No se los voy a negar mis panas, estaba feo pero era buen pedo el morrito. Seguimos hablando por 30 segundos más. Sí, 30 segundos, y me dijo que si quería ser mi novia, me quedé bien paniqueada. Jamás me habían dicho eso, al no saber qué contestar le dije sí. Fui rápidamente a contarle a mi amiga Mariana, y pues valió 3 kilogramos de longaniza. Me dijo que el mismo morromeco le había dicho lo mismo desde ayer, pero me dijo también que había otras 5 moras más, y no sabía cómo hacerle para decirle que ya no quería nada con él. Por la desesperación, me partí mi madre tratando de buscar ayuda. Llegué a donde el morrito estaba. ¿Qué pasó amor? No me digas amor hijo de tu puta madre, ya no quiero nada contigo. Pobrecito por la neta, porque a los días me enteré que mi amiga hablaba de otro morromeco, pero bueno quedo en el pasado, para ser exactos duramos 45 minutos de novios. Moraleja, cuando conozcan a alguien conozcanlo bien, y no le crean toda su amiga, más si se llama Mariana.